Hay una persona interesada en comprar este Mercedes-Benz y nos contrató para que lo vengamos a revisar y le digamos cómo está. Es una versión exclusiva de Mercedes-Benz, modelo 350 SE del año 1979. En videos anteriores pudieron ver que revisamos todo tipo de vehículos. En este coche que es un clásico debemos revisar qué piezas originales le faltan. Por ejemplo, la antena eléctrica no está. Sí vemos que todos los vidrios son originales Mercedes-Benz, salvo el parabrisas. El posible comprador de este vehículo nos informó que posiblemente lo vaya a restaurar, con lo cual tenemos que dar un informe de cómo está la carrecería para que lo vaya evaluando. Este vehículo con los años posiblemente haya tenido varios trabajos de chapepintura, lo importante es ver aquí que no tenga exceso de material. Siempre hacemos una revisión exhaustiva del chasis y la carrecería. Vemos aquí en la valija algunos síntomas de óxido. El alojamiento de la rueda de repuesto está sano. Los pasarruedas traseros están ok y los delanteros sí vimos un detalle que tiene que ser contemplado. El vehículo en el interior está bastante original. Obviamente tiene síntomas de desgaste por los años. Por ejemplo, esta llavecita que habría que averiguar si se consigue. El vehículo en el interior está bastante sano. Entendemos que es una buena base para una restauración. El arranque está perfecto y la dirección hidráulica también. El diferencial trasero no tiene humedades. Vamos a revisar la mecánica. Detectamos que el torpeo está muy sano. A lo mismo que todo el vano motor. Obviamente que vamos a encontrar algunas piezas con óxido superficial. La mecánica es un motor V8 con transmisión automática e inyección mecánica. No detectamos pérdidas de lubricante. El aire acondicionado original del auto funciona perfecto. Como todos los vehículos, después de hacer la inspección de chasis y carrocería, la parte interior, la mecánica, damos una prueba en la calle y comprobamos el funcionamiento de sus componentes. Por ejemplo, en este auto estamos comprobando el correcto funcionamiento de la transmisión automática. Claramente la revisión de este auto es una revisión especial, pero nosotros nos dedicamos a revisar cualquier tipo de vehículo en Uruguay. Si estás interesado en revisar el próximo auto que te vas a comprar, comunícate con nosotros al 099-788-476. 099-788-476.